Gol, gol de Olboy, Gabriel Chiaverano, a los 18 minutos del primer tiempo, Arrabal salió muy mal y Chiaverano no perdonó, el ángel del gol pone Olboy, 1 al mirante 0 en Casanova Se va a venir Mario Gómez, la puso para Serchieti, arriba Serchieti, gol 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 de al mirante, Gonzalo Serchieti a los 42, hizo justicia, por fin aprovecharon, pelota parada Serchieti pone al mirante 1, Olboyz 1, así la tiene Luis Se viene Posuto, el toque corto con el Tortuga, por afuera va Ruffini por el medio Gabriel Guzmán Buena pelota para Ruffini, se la toca al medio, es gol del toro, se viene Ruffini, encaró muy bien Ruffini se anima, se la da, el gol ya llegue, está abajo Rodríguez, se viene Posuto, Guzmán, gol 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 De al mirante, lo dio vuelta enseguida A los 45, Gabriel Guzmán Y al mirante le gana Olboyz, 2 a 1 Barroso, D'Amico Se viene el mellizo, la puso muy bien para la overa, pero quedó a contrapierna, le quedó a D'Amico Gol De Olboyz No 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 No